Las quesadillas van con queso, ahora hay diferentes, hay quesadillas de jamón, quesadillas de flor de calabaza, hay otras quesadillas, pero las originales son con queso. Echar el chal es cuando estás con tu comadre o no, porque de repente puede ser que estás echando el chal con otro. Y estás echando el chal con tu amiga, con tu vecina, o de repente te pones a echar el chal con alguien que no conoces y te empieza a echar el chisme. Ay, te encuentras el chisme y entonces uno empieza a decir, viste lo que me enteré, y ahí uno empieza a echar el chal. ¿Qué taco se come a la mañana y cuál por la noche? Por la noche se puede comer el taco de ojo. Y a la mañana se puede comer el taco que uno tenga ganas, a veces depende, porque si uno viene con la cruda, bueno yo como lo tomo, pero se puede comer cualquier taquito. Está vaciado, pues se pueden decir groserías, como que está cagado. Ah, ¿verdad? Sí, me la prendí.